La empresa suiza Barry Cowboat, una de las productoras de cacao más importantes del mundo, planea la producción de una gama de chocolates elaborados con levadura empleada en la fermentación de cerveza, pan o vino. Un equipo de investigadores de la Universidad de Lovania y el Instituto de Biotecnología de Flandes en Bélgica ha descubierto que el chocolate es mejor si se sustituye la fermentación natural del cacao por el uso de este tipo de levadura. Según explican los investigadores, en la fermentación natural los microorganismos del entorno varían dependiendo de la granja o finca productora lo que deriva en diferencias de sabor y calidad. Algunos microorganismos no son desleables ya que penetran en los granos y otorgan un mal sabor al chocolate. Otros no consumen la pulpa en su totalidad por lo que los granos resultantes son más complicados de procesar. Según recoge el artículo publicado en la revista científica Applied and Environmental Microbiology, Dios, el panel de catadores concluyó por unanimidad que el chocolate resultante era más consistente, tenía mejor calidad y mejor sabor que el chocolate elaborado a partir del cacao fermentado de forma tradicional. ¿Qué es la noticera para Juanjo? Microbiology. Digo para Rosalía, por favor. Mira, ¿y qué ustedes creen de eso? Ahí estamos alterando un poquito lo que es la parte natural. Sí, yo soy, en cuanto a esas cosas, yo soy más de tradicional. Tradicional y natural. Sí, definitivamente eso se nota en el momento que tú comienzas a trabajar con un producto. Por eso te mencioné que era de los mejores chocolates porque si tú trabajas con un chocolate de mala calidad, las cosas no te van a salir igual. Y más cuando comienzan a inventar en eso del proceso en el que se produce. Exactamente, han buscado oficio más. Pagan el camino equivocado.